hoy día es domingo y pues yo ya estoy despierta son las 6 de la mañana está haciendo mucho frío y pues vine directamente aquí a sentarme para saludarlas un ratito porque ayer me quedé con ustedes me parece cuando les estaba grabando en el auto y les estaba comentando que al parecer no iba a llevar maletas sino bolsos a mi viaje por el tema de que no cuento con espacio luego me vine a la casa me duché cenamos me duché me senté en el living con los niños estaba como muy distraída viendo a yonalis que estaba hecho un loquito riéndose con guito estaba como muy vuelto loco así que estuvimos aquí con él riéndonos y de repente dije mira me voy a mi dormitorio a echar una limpiada porque no había limpiado mucho en la mañana porque ustedes vieron que salí muy temprano y pues me puse a limpiar a ordenar y mientras me puse a limpiar a ordenar como que me recosté un poquito a la cama y me quedé dormida les juro que me quedé totalmente dormida ni siquiera limpié la casa es más me quedé dormida con el cabello mojado me lo acabo de desenredar recién estaba bueno entre mojado y seco pero me quedé dormida con el cabello casi mojado y eso hace súper mal pero me ganó el sueño de verdad me quedé ahorita me acabo de desenredar el cabello porque como les dije me dormí con él un poco mojado y no me lo había tomado y pues hoy en día sí me lo tomo para dormir porque mi cabello ya está muy largo pero pues ahora ni siquiera me lo había tomado así que amaneció todo enredado me lo acabo de desenredar desperté con yo analizé mi cama porque me parece que el pozo sino lo pasó hace como unas tres horas a la cama porque claro yo me dormí y pues el pozo sino es el que tuvo que encargarse de ponerles pijamas de hacer las mamaderas de hacer dormir a los niños está todo desordenado porque ayer cuando llegamos pues me puse a probarle a los niños porque aparte de comprar cosas para mi familia en Perú también les compré ropa para ellos por ejemplo miren le compré esta faldita a mi muñeca a mi princesa le compré espérenme 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 que está todo por aquí revuelto le compré este pantalón para John Alex y el mismo para Huito que no lo veo ya aquí seguro que él se lo llevó ya a su dormitorio ah no aquí está este es el mismo que le compré a Huito porque pues a ellos trato de vestirlos igual así que les compré eso les compré ropa interior yo la verdad ayer me porté algo bien no me compré casi nada me compré una polera de deporte nada más que una polera de deporte a ver que es esta porque estaba en sale estaba con descuento y me compré esta polera que es de deporte porque según el pozo sino según el pozo sino me ha dicho que lleve ropa de deporte a Perú porque vamos a hacer deporte allá cuando yo fui el año anterior que no fue el año pasado fue hace como tres años el pozo sino me apañaba para hacer deporte yo salí algunos días a correr salí algunos días a hacer deporte él aquí no hace mucho deporte conmigo porque claramente está muy cansado el trabajo el ayudarme en casa entonces como que anda muy cansado pero yo le dije en Perú pues para que hagamos deporte y él como que les dije el año anterior en el que fui no me apañó y ahora según él me dice que sí y yo creo que me dice que sí porque tiene claro que pues en Perú subimos mucho de peso de verdad entonces me dijo vamos a hacer deporte así que ya te ropa de deporte para que salgamos a trotar a hacer algo de deporte así que bueno no sé si él dice eso yo voy a confiar en él y si no pues le pediré ahí acompañamiento a mi hermano porque pues con él saldré a correr a hacer algo de deporte ahorita como les dije ya son como las 6 y 5 más o menos pero pues yo ya me voy a poner a limpiar y a recoger todo este tiradero que hay aquí voy a hacer un poco de aseo porque se supone que hoy día domingo tengo que ir a la feria no estoy comprando muchas cosas en el tema de beavers y cosas para la casa porque pues yo voy a viajar y no quiero que las cosas se me echen a perder y compro como lo necesario nada más estoy como comprando lo necesario para que las cosas no se me queden pero yo creo que sí voy a ir hoy día a la feria porque pues este las cosas que yo compro en la feria que son vegetales verduras todo eso eso sí a mí se me va de voladera aquí en casa los niños comen mucha fruta comemos muchos vegetales así que eso sí se me va de voladera así que voy a comprar igual como lo justo para estos días ya tengo toda mi sala limpia ya limpie limpia el piso también limpie por aquí ya tengo todo limpio aquí miren tengo todo este desastre que es todo lo que he ordenado todo lo que estaba tirado en el living como les mostré temprano pues lo tengo aquí porque es ropa de los niños son algunas cosas porque ayer ordené algunas y pues estas son como las que me faltaban ordenar pero no las he llevado todavía a los dormitorios porque todos están durmiendo y pues no quiero hacer bulla ayer el posiciono me compró unas pilas nuevas recargables porque pretendo hacerles este vlog cuando esté en Perú espero espero de verdad pueda yo creo que sí de verdad tengo muchas ganas y mis hijos igual quieren grabar para luego ver y recordar también compramos esto que es para poner en el respaldo del auto para que pues los niños ahí lleven sus juguitos un librito cualquier cosa que quieran llevar la falda que ya les mostré también me aseguré comprándole pañales a mis niños y compré esto que son los famosos parches que están tan de moda en la ropa me dio como ganitas de comprar para personalizar un chaleco que yo tengo y pues Neya también me dijo que quiere uno de estos parches así que a lo mejor le voy a dar alguno no sé pero bueno voy a ver qué ropa arreglo con esto también compré este ambientador que necesitaba un ambientador para el auto pero con el viaje y todo eso no me gustan los olores así como intensos de verdad me duele la cabeza así que compré este que es de coco y pues miren ya tengo listo mi desayuno voy a... me hice un mousquet me hice un mousquet pero lo corté en cuadritos que es como un pastel de vainilla y piqué una media manzana en cuadritos le eché mermelada, unas semillas de linaza y pues esto aunque tal vez no se vea así como muy lindo sabe riquísimo me hice una tacita de cacao o sea de chocolate con cacao amargo 100% cacao y pues leche descremada y pues voy a desayunar esto mientras aprovecho de revisar aquí tengo el table mientras aprovecho de revisar un poquito el correo y todo eso y me voy a poner a ver a lo mejor algún blog de algún canal no sé como para desayunar un poquito relajada y tranquila porque pues todos están durmiendo voy a ponerme a desayunar solita y luego si siguen durmiendo me voy a traer el computador para ponerme a editar así que yo voy a aprovechar de ponerme a editar un poquito el blog para dejárselo subiendo mientras les doy luego desayuno a ellos porque supongo que como en una hora más se van a despertar así que les hablo despacito por eso así que voy a seguir este o mejor dicho voy a empezar a editar el blog holi holi como están esperenme voy a arreglar el asiento hasta donde me quedé grabándoles iba a ponerme a editar me puse a editar mejor dicho y como que me ganó así el sueño me empezó a dar como sueñito y me recosté un poquitito en el living y me quedé dormida y si ustedes han visto que mi living es de ese que es como tipo cuero es este como súper claro es súper helado de verdad súper súper helado me levanté con un frío terrible terrible les juro me moría de frío mis pies estaban congelados porque yo estaba sin calcetín me habré dormido como unos 15 o 20 minutos más o menos porque se olvidó ponerse calcetín si me olvidé de ponerme calcetín así que me habré dormido como unos 15 o 20 minutos así que me paré súper rápido me fui a la cama a acostar es que los planes míos eran como descansar unos 5 o 10 minutos y seguir editando que quería aprovechar que pues aquí mi tribu dormía pero me quedé dormida estaba súper cansada y pues este ya me fui a la cama y el posecino trató de abrigarme un poco y de ahí este me quedé dormida me volví a quedar dormida luego me levanté y el posecino me dijo hija pero quédate acostada me dijo si para qué te levantas ya atendía a los niños claro él ya les había dado desayuno ya los había atendido ya se estaban ellos alistando y todo eso así que dije no dije no gano nada estando acostada pues si tengo muchas cosas que hacer así que elija el posecino no le digo mira vámonos a la feria de una vez a comprar las cosas que tenemos que comprar y pues hagamos nuestras cosas ya así que me puse una polera así como vea básica negra negra completa manga larga porque tengo frío le digo al posecino tengo frío y él me dice qué te pasa si está haciendo calor pero no está haciendo calor es que el clima está bien raro está como nublado pero a la vez está así como acalorado está bien raro de verdad así que bueno ya estoy lista estamos aquí en el auto estamos esperando como siempre algo así no porque yo salgo y me siento es él el que va a cerrar las puertas el que busca la mamadera coche, pañales leche y todo así que ahí ya está él y chicos ¿saben quién es la tribu? es el que dice mi mamá soy yo ¿verdad? ustedes son la tribu la tribu urbana yo también así que bueno ya nos vamos a la feria a comprar creo que voy a comprar así como lo básico lo que necesito nada más y pues luego tengo que pasar al supermercado luego tengo que venir a la casa a lavar tengo que planchar terminar de organizar ropa ay no infinidad de cosas por hacer así que bueno ya nos vamos para la feria Nella ahí está el casero ¿cómo dice? casero como se dice caserota a Nella le gusta venir a escuchar al que vende allá que dice casero, casero, casera mira ahí están los camiones y la gente descargando la papa por eso es tan económica a bencina a bencina a bencina ay que cochinada loco estamos en el auto y les estoy grabando desde ese aparato que les dije que me había comprado el pozosino para grabar y pues sí encuentro que sí de verdad sirve me alcanzan como a ver mejor y no tengo que estar ahí con el celular agarrándolo casi cansan la mano claro antes se me cansaba la mano ya compramos en la feria compré como les dije mis cosas justas para esta semana compramos vetejales 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 el diccionario de huito vetejales vegetales comida la anella como siempre con su bolsa buscando tomates porque ella pues sin el tomate no vive así que ahora vamos a pasar oh yo me iba sin cinturón ahora vamos al supermercado al líder si vamos al supermercado líder a comprar algunas cosas que igual me faltan y pues de ahí nos vamos a casa ya estamos en el supermercado y vamos a en el líder pero es un supermercado así 199 yo necesito comprarme una juguera la mía ya murió para que hagas tu rico receta la mía ya murió ya está molinex me gusta y también necesito un procesador y también necesito ya todo todo necesita va a decir soy pesado pues así no me hace bullying por eso mis hijos también me hacen bullying porque ellos se ríen de mí todo el día y queda el último verde huijo mira poco llámala cuáles son esas llama la niña huijo pídele por favor si te puede venir a buscar la niña llama gracias dijo gracias gracias a ver entre soy luna y yokai me están volviendo loca hermoso le corté el pelo yo pososino dice que no le quedó bonito yo encuentro que sí sí mi amor está comiendo mango no melón no pero si no le dio melón no mango melón dijo el papá que era guapo precioso yona yona y miren tú estás feliz sí y yo quiero una casa de luna ustedes cada vez que salen quieren cosas pero ya te he comprado no sé exacto no pero hija dulces no porque en la casa hay dulces de arriba que te suba el papá para que escojas voy a sacar ese lo vi bonito mira el demonio hija espérate ve bien mi amor lo que tú quieras pero ve bien cuál te gusta ese saca la lengua ¿no? y el otro de allá mira viene en el medio no sé qué cosa y el otro se estira claro con todo el punche con todo el punche a ver mi amor ábrelo el amarillo ábrele Diego que la niña no puede el más fuerte el más fuerte el más fuerte el más fuerte tampoco eso oh wow pip pip la base se va a romper el tiro así lo estudiamos despacio ahora yo voy a abrir ahora yo voy a abrir espera salir pu hijo no vaya a ser que te digan algo en la puerta mira ahora sí abre recién mira acá habían otros en ella ahí había mira la patrulla es la patrulla es cual no sé qué cosa la patrulla y los cariñositos ¿repetido o no? no mira ya así así no 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 holi holi recién vengo despertando y pues ya estoy en la calle nuevamente fuimos de la feria cuando o sea cuando llegamos de la casa de la feria o mejor dicho del supermercado porque parece que les grabé cuando fuimos al supermercado llegamos a la casa y pues se habían antojado de que les prepare chorrillana me empecé empecé a prepararles la chorrillana pero de verdad tenía mucho sueño a lo mejor notaron que estaba como así como súper cansada súper agotada así que tenía mucho sueño así que el profesor no me vio que estaba haciendo las cosas pero ahí como que muerta de sueño me dijo ve a acostarte que yo voy a terminar de hacer la chorrillana así que me fui a acostar porque la verdad no sé hoy día de verdad ha sido un día en el que he tenido mucho sueño hoy día no me sentía como cenicienta me sentía como la bella durmiente así que estuve así como súper súper agotada les juro no sé qué onda no sé qué onda la cosa que me costó dormir un rato que no fue un rato mucho rato y pues ya desperté pues así no me llevó chorrillana a la cama y estaba como súper cansada estos días de verdad he estado haciendo muchas cosas aparte que en casa estaba haciendo como limpiezas generales y entre que mover un mueble mover otro mueble estaba como súper agotada pero pues durante la semana me toca seguirla así estoy agotada porque estoy sola y porque el profesor no llega solo por la tarde y no me puede ayudar mucho pero fin de semana sí pues puedo darme esos relajos porque sé que el profesor no me ayuda así que bueno ya comí no me alcancé a preparar nada sano para mí porque como les dije me acosté a dormir y pues ya el posecino me llevó comida de lo que él había hecho y pues él ya está cansado de estar toda la tarde con los niños así que le digo mira necesito ir a comprar mi base de maquillaje porque ahora yo ya el tono de mi base como que ya me está quedando muy clarito porque ya estoy un poquito más bronceada y pues en la playa me voy a broncear mucho más así que necesito un tono de maquillaje que sea más oscuro así que por eso le dije al posecino que quería ir a comprar pero me dice él que ya está cansado que todo el día hemos salido ayer igual me dice me quiero acostar un ratito a descansar porque los niños ahorita se van a acostar un ratito a descansar porque también están muy cansados así que le digo mira voy a ir un ratito yo porque de verdad necesito necesito comprar esas cosas y no quiero dejar pasar los días así que me voy aquí al centro porque como me quedan unas cuadras me vine caminando un rato para comprar necesito comprar base de maquillaje una máscara de pestañas nueva y un demaquillante un demaquillante así que vengo aquí voy a la farmacia porque supongo que hoy día también está cerrado todo pero las farmacias yo creo pues que si van a estar abiertas así que voy a comprar eso y pues ya de ahí me regreso a casa si en casa se me hace tarde que espero que no se me haga tarde si en casa se me hace tarde que espero que no se me haga tarde pues llamo al posicino para que me pase a buscar al centro porque venirme por aquí caminando muy tarde pues sí en realidad se pone bien oscuro así que no sé pues voy a apurarme para irme a casa rapidito y tempranito y tempranito es domingo y miren no hay nada nada de gente nada por eso les digo que las tiendas de maquillaje pues es casi seguro que están cerradas mejor dicho seguro es seguro que está cerrado no va a haber ninguna tienda desabierta pero sí farmacias así que el maquillaje que tengo que comprar lo encuentro igualmente en farmacias así que voy para allá espero encontrar alguna farmacia de turno yo creo que sí por aquí nuevamente ya me voy de regreso a casita ahí les mostré pues la farmacia está cerrada pase a otra farmacia que también hay al ladito y pues sí había la base pero no había el tono al cual yo quiero cambiar hay el tono que yo estoy usando ahora mismo que es el que claramente quiero cambiar como ya les dije porque el tono que estoy usando ahora está como muy clarito quiero algo un poquito más oscuro así que no no pude en realidad conseguir la máscara de pestaña tampoco había la versión más moderna estaba como la otra pasada es que esas cosas en realidad siempre las consigo más en tiendas de maquillaje en farmacia es igual hay pero como que siempre está la colección más pasadita así que bueno no encontré la verdad lo que quería salí por las puras y según yo quería dejar mis cosas listas ahora pero no salí por las puras así que así que bueno así que bueno me voy a ir rapidito a casa porque si los pequeños no se han dormido pues voy a cuidarlos para que el pozo si no pueda descansar porque igualmente está cansadito cuidar a tres pequeños no es para nada relajado así que bueno voy a ir ahora rapidito rapidito a casa para ver qué onda a ver si se durmió si se durmió mis pequeños y si están todos dormidos pues me voy a poner a editar y si es que no voy a cuidarlos y aprovechar de seguir limpiando aquí con la princesa armando rompecabezas mi mamá me dice del Guito cuando era chiquita claro Guito cuando tenía tres años armaba rompecabezas de sesenta piezas sí pero era de un de los del muñeco azul que y del del niño que es verde que tiene un amigo de Chuec no de Chuec armaba agüito no 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 sí princesa de Chuec cuando era mayor ahí tenía otro ah ya bueno eso te estoy diciendo vamos a ver si están completas ella se está olvidando todo se está olvidando todísimo ¿verdad mamá? sí vamos a ver si están completas la cabeza de la mini tenemos que buscar entonces una parte que sea el cabello de la mini mira acá hay una parte pruébale si es eso a ver si es esta si es esta ¿entra? sí es esta ¿segura? sí seguro ah ya sabía yo sabía no no mira las líneas mira las líneas aquí termina la negra y aquí está la negra así tienes tú la cabeza paulao no esta no es mira no encaja esta debe ser o si no no es no esta no es vamos a ver prueba otra prueba otra ¿con esta po? esta es a ver esa sí esta sí ya la encontré quedó perfecta esta a lo mejor es de la cara no 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 si es de la cara po pero no pues está la cabeza y esta ya tiene cara seguro que hay otra mini por acá ¿otra mini? sí pues seguro que son dos mira aquí hay otra esta parte esta es del ¿dónde va? del ojo tienes que encajar los colores que denlos si no da es porque no es ya acá hay otra mira prueba ¿ya está en la nariz? tampoco sí no pues mira cómo va a entrar ahí su carita mira entonces tienes que buscar una pieza que tenga negro y que tenga rosa ¿rosado? y que sea de la parte de la cara a ver esta no esta no a ver a ver prueba pues prueba mira aquí tenéis muchas piezas de la cara sí pues búscalas pues hija aquí oye está el ojo está el ojo este es no pues mira ah no ¿viste? ahí la desarmó cuando saco las piezas en vez de armar lo desarmás mamá ¿te parece cuando terminamos de armarla la desarmamos? ya ok quiero personalizar este chaleco que es mío sí y pues esta que es de Nella este es mío para eso compré estos parches para ponerlos en la ropa claro hay cuidado muñeca pero este tiene aquí en la parte de adelante como una tirita para amarrar y la verdad no me gusta como le queda en ella creo que lo voy a cortar por aquí y lo voy a dejar así como que se deshilache y voy a pegar algunos parches para ella y pues algunos parches para mí a ver a ver como queda la cosa como resulta claro a ver como resulta la cosa como resulta le corte la blusita en ella miren aquí y la deshilache le saqué un poquito los hilitos para no tener que hacerle una costura y pues ahora le voy a pegar estos parches en estos sectores y pues esto los voy a dejar ahí y simplemente tengo que poner un paño encima y pasar la plancha caliente y pues ya estarían listos pero yo creo que igual le voy a coser un poquitito por los costados como para que no se salga miren como estoy ahora miren así le quedó la blusita así me quedó lo que mi mamá le cortó así se la personalicé porque como tenía para amarrar aquí la verdad no le quedaba bien como mi mi huesitos claro como mi huesitos es muy huesitos 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 le pegué una estrellita aquí le pegué la flor una estrella y una mariquita a ver modela muñeca para que te vean pero allá pon muñecas yo hago en mi video modelo esta hermosa esta hermosa you sexy no and no we quedaste hermosa muñeca esta la vamos a llevar a Perú igual ya ya como miren como quedó mi madre y esta es la mía miren aquí pongo el parche pongo encima un pañito que este es de yona y pues ya luego le tengo que poner la plancha y dejarla unos 20 o 25 segundos y pues ya estaría lista ya pegué esta florcita ahora me falta pienso pegar esta aquí es que el mío está un poco complicado para pegar los parches porque como que tiene muchas costuras los botones así que vamos a ver como como se me ocurre y a ver pues como lo dejo holi holi ya es tarde ya es muy tarde y pues yo estoy aquí en mi camita tratando de hacer dormir a John Alex pero no precisamente pues porque yo me vaya a dormir dormí todo el día que ahora pues estoy pilas de verdad estoy pilas estoy como haciendo muchas cosas me puse a personalizar una polera para Neya otra para mí me gustó muchísimo el resultado yo ya estoy sin maquillaje pero estoy todavía con ropa de deporte porque hoy día pues después de ducharme me puse ropa de deporte para estar más cómoda porque estuve haciendo limpieza ordenando todavía la ropa en los niños y pues el posocino ya se durmió porque ya es tarde pero bueno el posocino duerme yo hablo tengo las luces prendidas y con él no es de verdad cuando él se duerme pues no hay nada que lo despierte así que bueno voy a tratar ahora de hacer dormir a John Alex Neya también está despierta pero pues con Neya no hay problema yo puedo ponerme a editar a hacer mis cosas y ella pues se queda tranquilita el que sí me molesta es Yona porque claramente es más bebecito y necesita pues más tiempo de mí así que ahora voy a hacerlo dormir porque quiero terminar de editar el video que empecé a editar el día viernes y todavía no lo termino así que quiero hacerlo dormir para hoy día terminarlo sí o sí porque tengo muchos vlogs juntos y ya quiero subirlos así que voy a cerrar aquí este vlog me despido muchísimo de ustedes hoy día he pasado con una cara como de enojada de poco ánimo y es porque de verdad me he sentido súper mal pero he dormido tanto durante el día porque después que volví del centro me volví a dormir que ya me siento mucho mejor así que bueno ahora voy a descansar me despido aquí cierro el vlog les agradezco les agradezco muchísimo por verme y nos vemos en un siguiente vlog bye 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 bye